Minecraft, pero el día de hoy jugamos el evento de Minecraft Legends y está increíble Ok, falta menos de 3 horas para que acabe este evento de Minecraft Legends Y apenas voy a enterar, ¿qué onda conmigo? O sea, ¿por qué? Porque apenas estoy entrando Bueno, también una de las razones por las cuales no había entrado a este evento Es porque el Minecraft no me funcionaba, pero por fin vamos a entrar a este evento de Minecraft Legends Y bueno, ya estamos aquí dentro del evento de Minecraft Y bueno, como les dije, por X o Y razón, el Minecraft no me agarraba Y bueno, también una de las cosas que me spoileé de este evento es de que no puedo utilizar mi skin personalizada Y tuve que utilizar este skin del Enderman, que bueno, ya muchos lo conocerán Y lo chido de esto es de que esto te da los subtítulos, esto es lo que me encanta de esto Te da los subtítulos, están aquí los personajes, o sea, yo creo que este ya puede ser el inicio de eventos así en Minecraft Bedrock Y ya no solamente en Java, que bueno, ya estamos muy acostumbrados a que Java tenga eventos muy... Bastante elaborados y ahorita Minecraft Bedrock, pues ya está más o menos ahí llegándole a la par a Minecraft Java En cuestión de este tipo de eventos, porque o sea, eso está muy bien, porque mira esto Es que esto está muy cool, güey, esto está muy chingón Eh... Me encanta, sobre todo el lobby, el lobby está chido Este, obviamente les digo la presentación de Minecraft Legends Y ya me espoyé de otras cositas más adelante, pero ven, esto lo iremos hablando durante el video Y güey, es que vean esto, es que serio, es increíble esto de los eventos de Minecraft Bedrock Esto está muy... está increíble Y bueno, yo cuando entré aquí al lobby o a este evento, ya estaba parte del modo de juego activo Pero no jugué demasiado, porque una no quise, sabes, no me quise adelantar a las cosas Así que esa parte no se las mostré Pero güey, vamos a esperar aquí hasta que inicie todo esto Ok, no estoy haciendo mal este parkour Este parkour no lo estoy haciendo mal Era otro checkpoint Y además es un parkour bastante sencillo también, no es... no es tan complicado, miren Es que no es... es que no es complicado, miren Es bastante sencillo Ahí está GG Increíble, increíble Esto de Minecraft Bedrock está increíble esto ¿Y si están saltando? Oye, sí Oye, increíble A ver Espérate, espérate Yo no... o sea, no estoy haciendo el parkour No lo estoy haciendo como tal, pero nomás los quiero seguir Nomás quiero ver qué onda Es que vean esto Es que esto es increíble Obviamente no están jugando ellos, ¿sabes? Los programadores de Minecraft como Jeff Obviamente no están jugando, pero... Oh, sí No creo, ¿verdad? Esto ya es programado O sea, esto... Esto obviamente que ya está programado para que se sienta... Bueno, tengas esa sensación de que sí estás jugando con él Pero es increíble el nivel de detalle de programación que tiene este evento Y me encanta, o sea, me encanta Les digo, es increíble Vamos, Jeff Tú puedes, tú puedes Ya casi terminas Ahí estás ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva! ¡Eh! ¿Pudiste? Es que es increíble, les digo, increíble La... esto... el nivel de programación Pero bueno, quiero hacer este... este recorrido Este nomás lo vi, pero no sé qué onda Ah, mira, esto para salir Y chicos, les pido una disculpa Porque esto va bastante lag O sea, ahorita en la partida Me iba bastante lag Y bueno, una es mi internet Sí, lo admito Mi internet siempre es malo Y ya muchos de este canal saben cómo va esto Pero está muy bien esto Ok, ya va a empezar el evento El evento ya va a empezar Vean esto Mis poderes de desarrollador Increíble, güey Mira, ahorita no me puedo mover No me puedo ni agachar Nada, güey Mira, vamos a ver la presentación de Minecraft Legends Que ya más o menos yo... Es que en serio, les digo Este tipo de eventos ya en Minecraft Bedrock Ya es posible O sea, ya es posible Si los mismos programadores de Minecraft pudieron hacer esto Un desarrollador independiente ¿Qué no podría hacer? O sea, como los grupos estos de... de eufonía Sí, de... no, de eufonía, creo Creo que sí, no Eufonía De eufonía Studios Que hicieron los Squid Games Y todos estos, bueno Podrían hacer algo así en Minecraft Bedrock O bueno, quién sabe si podrían No lo sé Pero vean esto O sea, ya... ya está Esta posibilidad De hacer eventos ¡Buenos! Es que en serio, vean esto Es increíble Lo que ya se puede hacer ahorita en Minecraft Bedrock Antes no podías hacer esto La verdad, era prácticamente imposible A hacer este tipo de cosas en Bedrock Pero ahora ya se puede Ahora ya se puede Y ahora vamos a... Vamos al evento Vamos Mira, el objetivo del juego Bueno, ya obviamente ya... Yo creo que ya varios de ustedes ya saben qué es esto Hay que protegerlo El... ¿Qué? ¿Cómo se llama? El Pozo del Destino Hay que protegerlo De los Piglins Y la partida comenzará En 10 segundos ¡Vamos! Vamos a estar en esta parte Y vamos a atacar a los Piglins Mira, de momento ahorita nos dan una espada de hierro No nos van a dar mucho Pero más pasando... Pasando cada ronda ¡Uy, güey! Que nos van a matar Dos Tres Ok, aquí tenemos que hacer bastantes kills Eso sí hay que hacer Bastantes kills ¡Uy! Que me matan ¡No! Que me matan ¡Uf! Dos corazones Dos corazones Dos corazones Atacamos con el arco Hay que atacar con el arco Ya no tengo de otra Ahorita lo que recupero salud Eh, ¿dónde vas tú, güey? ¿Dónde vas? Quítate Ya está, ya más o menos recuperé corazones Ya con esto ya estoy bien ¡Uy! ¿Otra kill? ¿Otra Uy, tienen bastante vida Eso sí Eso es verdad ¡Tienen bastante vida! ¿Estoy muerto? ¡No! ¡Uy! Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón ¡Uy, que muero! Que voy a morir Que voy a morir Voy a morir Voy a morir Tenemos que ir aquí Rápido Eh, aquí Poción de salud Ahí está Ven, ahí ya nos recuperamos Ya nos recuperamos la vida Pero de todas formas Esto nos viene bien Mira, aquí hay un portal Es que en serio les digo O sea, si los de Minecraft Ya pudieron hacer esto Un estudio independiente ¿Qué no podría hacer, güey? O sea, ¿qué es lo que no podría hacer? Vamos, tenemos que proteger esto De momento sigue entero El pozo No, no le han bajado vida Ir a otro portal Es que es increíble esto En serio les digo Es increíble El nivel de detalle Es increíble Vamos a atacar el portal Vamos, 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 vamos Ataca el portal Y sí, sí, llego Sí, sí, llego Para atacarlo Yo también Ahí estás Ahí está Le quitamos una vida Le quitamos una vida Le quedan dos Oh, bueno Sería la segunda ronda Ya está Ya, ya, ya Segunda ronda Ahora sí ¿No hay un portal por acá? Güey, luego Como ya vi que salen Los portales De los laterales Ya está Ya me preocupa Me preocupa Al no darme cuenta De que puede haber algo ahí Una kill Ahora ya tienen las ballestas Que nos matan Que nos matan Poción Ahí estás Lo bueno que compramos La poción de regeneración Güey Ah, que me matan Me van a matar No, 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 no Ahí estás 40 Llevamos 40 derrotados Ahí está 41 Eso les va a bajar vida Uy Al que me van a bajar vida Es la me No, me quedan tres corazones Dos No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Uy, qué apreté No sé La zeta ¿No es esa? ¿Se supone? No, no me acuerdo Ya tenemos bastante oro Vamos Compramos esto Y compramos esto Ahí está Una TNT Vamos, ataca el portal Vamos, vamos, vamos Sí, llego, sí, llego No, no llegué No llegué para atacarlo yo Pero bueno Vamos, aquí el pozo sigue completamente O sea, no No le han bajado vida O bueno Pienso yo que esa es la barra de vida del pozo Así que Está entera Está entera Vamos ganando Llevamos 44 kills Es increíble Vamos Última ronda Última ronda Y ponemos una TNT de este lado No me importa Aquí Vámonos Uy, joder Ahí está Hicimos varias kills ahí Hicimos varias kills ahí Buena idea poner la TNT de ese lado Una buena idea ponerla ahí Uy, otra Otra No, esa no me la contó a mí Otra 59 Llego a las 60 60 kills Es que le estamos haciendo increíble Le estamos haciendo increíble Ey, ey, ey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí estás 67 Ok, no le estamos haciendo mal Uy, ay, ay, ay No, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí estás Uy, un hoglin Esto cuánto Ahí está, muere Ahí está Ese sí, ese sí nos tardamos un poquito más en bajarle la vida 75 Llevamos 75 No vamos mal, no vamos mal 76 Mataron aquí a un jugador, ¿no? Creo Vamos, usa poción de regeneración Vamos Llegamos a los 80 Tenemos que llegar a los 80 kills Llegamos a los 80 Uy 79 80 ¿Ya ganamos? No, todavía no Todavía no Todavía no ganamos Ya falta Ya falta nada para ganar Uy, jódelo Mira, tenemos un chingo de oro Tenemos un montón de oro para comprar TNT Pero hay así 81 82 Ataca el portal Ataca el portal Vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos GG 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 Y mira, más daño infligido Quedamos top 1 Enemigos derrotados Igual quedamos top 1 Oye, lo hicimos muy bien en esta partida Más daño recibido Bueno Top 1 Con 223 puntos Oye No le hicimos mal No le hicimos mal GG GG Les digo, el evento me encantó El nivel de programación está muy bien hecho La verdad O sea, yo creo que este ya es verdaderamente el inicio de eventos así en Minecraft Bedrock La verdad, es increíble Es que mira el pozo El pozo está completamente Está entero Le bajaron nomás poquito, ¿no? Un pixel le bajaron de vida Pero, pero es que es increíble esto, miren El evento se reinició Ahí está, nos regresaron a una lobby No, en serio, les digo chicos El nivel de programación de este está increíble Está pasadísimo de lanza Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy La verdad, les digo muchísimas veces, ya se lo repetí Que el evento de Minecraft está increíble El nivel de programación está pasadísimo de lanza Así que, bueno, yo creo que este ya es el inicio de posibles eventos futuros para Minecraft Bedrock Y no solamente para Minecraft Java Que ya estamos muy acostumbrados a ver eventos muy buenos Como los Squid, los Sao O todo ese tipo de eventos en Minecraft Java Pero nunca en Bedrock No se podían hacer eventos así de ese tipo Pero ya, ahora sí, ya es posible Y espero que en la próxima actualización La 1.20, la 1.21 Ya esto sea una completa realidad Así que no olviden suscribirse al canal Para ver más contenido como este Dejar su like, comentar, compartir Que siempre se agradece Agradecerle a Arceox por seguir siendo patrocinador de este canal Por ya 6 meses Te lo agradezco bro Esto es un apoyo increíble para mí Y si tú también quieres convertirte en patrocinador del canal Bueno, el botón de unirse sale al lado del botón de suscribirse O si no, te dejo un link aquí abajo en la descripción Que te enviaré a esa parte de convertirte en patrocinador del canal Nivel 1 o nivel 2 El que tú quieras Realmente me apoyaría muchísimo Y bueno, ya sin nada más que decir Yo me despido Yo soy Brian171 Y nos estaremos viendo en un próximo video Adiós chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!